Las plazas europeas dejan atrás los números rojos con los que comenzaban la sesión. Todos los parques del viejo continente cotizan con ligeros avances a media sesión, siendo la bolsa española la más alcista al sumar en torno a un 0,20% y recuperar así el nivel de los 10.200 puntos en un día marcado por las elecciones en Cataluña. Los resultados se conocerán esta noche y será mañana cuando los efectos se dejen sentir en las plazas del viejo continente. Dentro del IBEX son Iberdrola y Telefónica los valores más castigados. Telefónica retrocede un 0,8%, Iberdrola medio punto porcentual. Liderando la tabla se encuentran las acciones de Ferrovial, que suman un 1,5% tras lograr el cierre financiero de un proyecto en Australia que supondrá una inversión de unos 1.150 millones de euros. Por su parte, Inditex suma un 1,3% y es el segundo valor más alcista de la jornada. En otros mercados, la prima de riesgo española continúa a la baja y a media sesión se sitúa en el entorno de los 104 puntos básicos, mientras que en el mercado de divisas cotiza al alza y se aproxima a cambiarse por 1,19 dólar. Por su parte, el barril de Brenda Referencia en Europa continúa estable y cotiza en el entorno de los 64,5 dólares.